Luca Prodan, su propia canción, historia del rock argentino con música. Ahora sí, Italia, Londres, Argentina, Luca Prodan, el after chabón de vida, el reggae te hizo bien, el rock nacional te hizo cantar, un pan de joggings y borsegos, un pelado tan áspero y tan tierno, ahora sí, lo quieres ya, Luca Prodan, nadie te olvidará, ahora sí, Italia, Londres, Argentina, Luca Prodan, el after chabón de vida, un bandit del arabal.